Con todo el poder de la música que más te gusta, estamos de regreso con la mejor frecuencia, 99.9 FM, Radio Voz Sin Fronteras, El Petroleum Jelly, Remember, La Plena Retro, DJ Sauli, 507. Sube la temperatura en este verano con la 99.9, Voz Sin Fronteras, La Positiva. Sube la temperatura en este verano con la 99.9 FM. Sube la temperatura en este verano con la 99.9 FM, Radio Voz Sin Fronteras, La Plena Retro, Sube la temperatura en este verano con la 99.9 FM, Radio Voz Sin Fronteras, La Plena Retro, 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 La Plena Retro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! 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 Gracias por ver el video. ¡Sube la temperatura en este verano con la 99.9! La 99.9, dos sin fronteras, la positiva. ¡Número uno! La 99.9, dos sin fronteras, la positiva. 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 La 99.9, dos sin fronteras. El petróleo, la 99.9, dos sin fronteras, la positiva. 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 Plena Retro ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un lunes a la mañana, un lunes a la mañana Vino una chica a pedirme un dólar Dice para almorzar, dice para almorzar Fue directamente a Chindial Un día después, un día después Me encuentro a la chica a Chindial de calle 3 Dos semanas después, dos semanas después Ella me dio que quería un estrés Y la más chiquita, y la más chiquita Ella me dio que vivía en la playita El Petroleum Chalet La Tanda Retro Cayó en el barro Prendo una vela Prendo una vela La chica Guardia Vega También se me pega Y viven de novela Y viven de novela Cuando salen a la calle Se tiran de una estrella Y vivían de novela Y vivían de novela Y esa chica quiere que empeñe mi carena Cecilia pide mucha plata Me pide mucha plata Cecilia pide mucha plata Me pide mucha plata DJ Saundi 507 El Petroleum Chalet La Tanda Retro Ella me dice Manito no papá Si Me dice si llora Me dice que no No Me dice si llora Me dice que no Le tiré los perros a Juli Y ella me dijo que no Cuido de Julissa También me dijo que no Llegué donde Mari También me dijo que no Conversé con mi vecina También me dijo que no Me encontré con una china También me dijo que no Te vi a ti chiquilla Y me robaste el corazón Y luego me dice si llora Me dice que no No Me dice si llora Me dice que no Esta es la respuesta De lo que tú me dices Esta es la respuesta De lo que tú me dices Urrababai 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 Sube la temperatura Este verano Con la 99.9 La 99.9 Voz sin fronteras La positiva Número 1 Con la 99.9 Conversando yo con Julia Ella a mí me confesó Que hablaste con Julissa También te dijo que no Que bonito ¡Ay! La vecina que te gustaba Se te fue para el Japón Y ahora tú andas Con una desesperación Por eso Te dije si Ahora te digo que no No Te dije si Ahora te digo que no Cuando tú me conociste Yo era una sensación Tenía más soporte Tremenda combinación Me llamaste a mi casa Para darme un respelo Con la ocasión pasada Que te di más o plantón Lo que tú no sabes Que sí sea el maliaco Pero no me fui contigo Porque era un solondrón Morado azul y rojo No es buena combinación Y disfrazado de payaso Es una historia de amor Donde sufrí mucha pena Y dolor La tanda Retro Y no te quiero ver A ti DJ Soundy 507 El Petro El Petro El Petróleum Jelly Sube la temperatura En este verano Con la 99.9 La 99.9 Voz sin fronteras La positiva La número uno DJ Soundy 507 El Petro El Petro El Petro El Petro El Petro El Petro La número uno ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Gracias!